Queda una tarde de primavera Cuando los rayos del sol modilla Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Y en los suspiros, lágrimas, besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas Y en los suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Queda una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, cruce los mares Cansada, vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo fuerza sobre la nieve Cerro el gran amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ком Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero esto en vano empeño que yo te olvide a ti ¡Vaya! Pero qué recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Te fuiste para siempre, borraste de mi amor Música Siempre que he ido a los lugares donde pasábamos Encuentro de las caricias y de los besos que allí nos dábamos Siempre que pienso en las promesas que nos hacíamos Me entra tanta nostalgia y yo no entiendo por qué te has ido ¿Por qué te quisiste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Por qué te has ido mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas a mí? ¿Por qué te quisiste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te quisiste mujer ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? Porque me pagas a ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.